La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bienvenido a Portobelo, bienvenido a Portobelo, ay, como te queremos, bienvenido a Portobelo, bienvenido a Portobelo, bienvenido a Portobelo. La música con Wess, mi vida. Lo llevo dentro. Si tú no tumbas la caña, me tienes que dar un beso. Bueno, pienso que lo llevo dentro por nuestros ancestros, por toda la travesía que se dio con ellos, todo lo que ellos pasaron. Y bueno, de repente hoy estamos mucho mejor, pero estamos disfrutando lo que ellos con mucho dolor consiguieron. Porque de la manera con que fueron traídos, no fue la mejor manera, fue muy triste, arrancado de su país de origen, eso es duro. Dicen que en el 1514 fueron traídos lo que eran los africanos, los esclavizados, a trabajar en plantaciones. Venían de Angola, Camerún, de Guinea y del Congo. Muchos de esos africanos quedaron de este lado, entonces compartieron su cultura con nosotros y fue creciendo. Se dice que somos uno de los primeros pueblos que contamos con esa maravillosa tradición. Se puede decir que Portugués los jugó un papel importante, fue como un puente, ¿verdad? Porque de aquí pasaban, venían los esclavos, los retenían aquí, de aquí salían para Perú. Y ya, bueno, siempre el ser humano, todo ser humano, en el fondo necesita o quiere su libertad. Y entonces esa libertad costó mucho, costó muerte, costó mucho cansancio, mucha huida, mucha rebeldía. Pero al fin y al cabo se logró esa libertad que se quería tener. Pero todavía falta por hacer. Bueno, los casos que hemos visto alrededor del mundo de racismo en tristeza, pues quisiéramos que viviera en un mundo donde todos nos lleváramos bien. Varias veces me he sentido discriminada, pero ya con el tiempo he aprendido de que me gusta. Me gusta cómo me veo, me gusta mi color, mi pelo y todo lo demás. Pero cuando es conmigo no es algo que le preste atención. Pero cuando lo veo en otras personas y eso yo me pongo a pensar y la verdad es un poco desagradable tener ese sentimiento hacia una persona que es afrodescendiente. Cuando en realidad casi todos somos afrodescendientes, porque si no vamos a nuestros antecedentes, a nuestros abuelos y mucho más atrás tenemos familias que fueron afrodescendientes. Nos une a nosotros un solo papadillo que está allá arriba, el amor. Y todos vinimos allá, de la madre patria a África. África. Vamos a unir. La música es el arma más potente que sirve para erradicar el racismo a nivel mundial. Yo pienso que la música es unión, porque fíjate que te sientes completo, estás cantando, hay más brisa, hay más luz, hay más amor, comprensión, mucha tolerancia, mucho perdón y sobre todo mucho amor. Claro, es que la música es un lenguaje universal, la música es un lenguaje universal donde conecta todo tipo de personas, la música está en toda parte del mundo y todos nos conectamos, todos nos conectamos. Puede que no sea verbalmente, pero con los sonidos siempre va a una fusión donde todos quedamos conectados, ese es por ejemplo. Pero la música es la que puede tratar de erradicar todo este tipo de problemas racial que dañan. La música es la que puede tratar de erradicar todo este tipo de problemas racial, la música es un lenguaje universal, la música es un lenguaje universal, la música es un lenguaje universal, la música es un lenguaje universal. la música es un lenguaje universal. Quiero ver 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 Quiero ver